Hola, ¿cómo les va? 80 publicaciones, hoy tengo un programa realmente que quiero que usted lo escuche atentamente. Si es madre, tiene hijos menores de 6 años, han tenido infecciones respiratorias segurísimo durante el año, vamos a estar con el doctor Eduardo Weinstein de la unidad 5 del Hospital de Niños, que vamos a tratar de sacarle todas las dudas que se le generaron a usted durante esta semana. Hola, ¿cómo les va? 80 publicaciones, un programa de salud donde tratamos de medirle el pulso a la noticia médica. Como usted sabe, es nuestra quinta temporada y estamos en vivo. Por lo tanto, yo le pido a usted que tenga una fluida comunicación conmigo a través de mi Twitter, arroba J. Tartaglione. Si usted quiere volver a ver este programa, lo puede hacer a través de produccionesmedicastv.com y si quiere mandarme un mail a través de 80pulsaciones, arroba produccionesmedicastv.com. Lo importante, hoy tenemos un tema que seguramente durante toda la semana lo escuchó. Y la preocupó. Y si fue al colegio, si va del colegio a sus chicos con un refrío, se habrá preocupado. Dijo, va a tener tos, va a tener una neumonía. Yo le invito a que hoy me haga todas las preguntas que usted quiera a través del Twitter, arroba J. Tartaglione. Vamos a tener el placer de estar con una especialista puntual sobre este tema. Lo que quiero dejar en claro es que no lo quiero desvincular absolutamente del caso que hemos tenido esta semana. Quiero desvincularlo porque esto pasa constantemente. Miles de chicos en la Argentina, todos los años, tienen infecciones respiratorias. Por lo tanto, lo quiero desvincular de este caso. Primero porque no se puede decir nada, no se puede dar ningún juzgar porque no hay un diagnóstico preciso. Y como no hay diagnóstico, no se debe hablar porque uno puede cometer un error y hasta un delito. Yo le invito, voy a tener el placer de estar con el doctor Eduardo Weinstein, que trabaja en el Hospital de Niños muchísimos años atendiendo todos los días muchísimos chicos con casos respiratorios. Así que nos va a tratar de sacar todas las dudas que tenemos. Eduardo, un placer que estés conmigo. Gracias por venir. ¿Cómo te va? Gracias por venir. ¿En qué tema te voy a meter, no? Bueno, estamos para tratar de comunicar. ¿Años de pediatra? Más de 30. ¿Más de 30 años? 36 años. Hay que ser pediatra. Te digo que yo los admiro. Los admiro notablemente. Nosotros admiramos a los que atienden adultos. No, porque los chicos son algo especial, es como una responsabilidad, no sé si el doble de responsabilidad es como que genera una presión importante de los chicos. No sé si te pasa. Sí, si uno atiende un entorno un poco ampliado, que es el chico y toda su familia. Y esto, bueno, la pediatría, nuestros maestros nos enseñaron, pero hay una definición de Pasteur que siempre me impresionó. Yo cuando miro a un chico, lo miro por lo que es y por lo que puede llegar a ser. Y como decía Ricardo Gutiérrez, la cuna del país, el futuro de nuestro país está en la cuna de los niños. Vos sabés que, ¿cuántos chicos ves con infecciones respiratorias? ¿Y en qué momento del año ves más? Bueno, las infecciones respiratorias obviamente se ven, sobre todo, de otoño a primavera. De otoño a primavera con diferentes intensidades, mucho más en la época invernal. Y afecta, sobre todo, a chicos menores de 5 años. A chicos menores de 5 años. Y debajo de los 2 años de edad, afecta a una gran cantidad de chicos en la época entre otoño y primavera, que es la época del virus incisial respiratorio. Lo que mucha gente conoce como el tema de la bronquiolitis. Son esos chicos que empiezan con un refrío, posteriormente al día siguiente al refrío tienen un poquito de fiebre, tienen tos seca persistente, tienen aumento del número de respiraciones, lo que nosotros llamamos taquipnea, que aumenta la cantidad de respiraciones. Y que les impide comer, les impide dormir. Y el chico empieza a tener como retracciones en el abdomen, los chicos menores de un año. Y es particularmente, desde los 2 meses a los 2 años, es una enfermedad bastante severa y que motiva epidemias y todo esto que a veces la gente escucha, de que no hay camas de internación, de que no alcanzan camas en los lugares de cuidados intensivos. Entonces son enfermedades que hay que tener un alto índice de sospecho y una consulta temprano. Eduardo, yo te llevo mi chiquito, tengo un hijo de 5 años, y vos me decís, ¿cuándo me tengo que preocupar? ¿Y cuándo vos me vas a decir, no es nada, pero yo como padre no me quedo tranquilo? No, claro. No me quedo tranquilo. Me decís, no, andá que no es nada. Y me preocupa, el padre se queda preocupado. Sí. La mayoría de las infecciones en los chicos son de estirpe viral. Que sean de estirpe viral no quiere decir que no sea nada. Y este es un concepto muy arraigado en la gente. Y a veces los médicos también. Pero esto no es nada, es una enfermedad que se va a autolimitar, que van a pasar dos o tres días de fiebre. Que sea una enfermedad viral no quiere decir que no sea nada, porque las enfermedades virales, entre ellas la gripe, la gripe tan famosa que estuvo tan en boga unos años atrás con la epidemia de gripe H1N1, la gripe que se llama mexicana porcina. La gripe es una enfermedad bastante común, así como otros virus, que abren la puerta a otras bacterias que producen enfermedades respiratorias. Y enfermedades respiratorias como la neumonía. Y entre los gérmenes de la neumonía, uno de ellos es el neumococo. O sea que empiezo con un cuadro viral y se me suma una bacteria. ¿Cómo llega el chico? Con un poco de fiebre, resfrío, tos, pero después de tres o cuatro días esa fiebre no se resuelve o sigue con picos febriles muy altos, con una tos muy persistente, con mucho decaimiento. Y uno de los signos que más debe alertar es si el chico tiene mucha frecuencia al respirar, si tose mucho y si tiene algún dolor puntual en el pecho. Hay que estar alerta. Y hay que consultar. Si tose mucho. Sí. Si tiene dolor. Sí. ¿Y la tercera? Si tiene fiebre. Si tiene fiebre. Ahí no puedo dejar de consultar. No pueden dejar de consultar. Y a veces hay que consultar más de una vez. Cuando yo me tengo, yo voy y te digo, bueno, ¿cómo puedo prevenir no llegar a la infección por neumococo? Bueno, es una muy buena pregunta. En el año 2000, la Organización Mundial de la Salud decía que la gran mortalidad de los chicos, el 20% de la mortalidad global de los chicos era por enfermedades respiratorias. Y el 90% de esas enfermedades eran neumonías adquiridas de la comunidad. Y el 50% de esas era por el neumococo, que es uno de los gérmenes más frecuentemente implicados en la neumonía. ¿Qué se puede hacer? Primero, consultar, como hablamos recién. Pero existe una prevención, una prevención primaria, que hoy en día está portada en todos los vacunatorios del país, que es la vacuna del neumococo. El neumococo son varios... ¿Quién se vacuna? ¿A qué edad me vacuno? ¿A cualquier edad? Se deben va por eso. La gente tiene que ir a los vacunatorios, tiene que estar indicado por su médico, y a partir de los dos meses de edad está en el calendario oficial la vacunación de neumococo, que es una vacuna con 13 cepas de neumococo, que son las más habituales que afectan. Y con eso se reduce en un porcentaje enorme las enfermedades graves por neumococo, la neumonía, la meningitis y la sepsis, más o menos un 80% o más. Eduardo, dos meses, por lo que me preguntaste. A los dos meses, a los cuatro meses y al año está en el calendario oficial. Eduardo, ¿tengo mi hijo con tos? ¿Lo mando al jardín? Una muy buena pregunta. ¿Lo mando al jardín o no lo mando al jardín? Si tiene tos y fiebre. El niño vive, como decíamos al principio, en una familia y en una sociedad. Los chicos se sabe que una de las formas de transmisión es cuanto más chicos están juntos y más tiempo pasan juntos, más probabilidad de transmisión del neumococo que está, o de otros gérmenes que están en la garganta. Teóricamente no tendrían que ir al jardín, pero la presión laboral y demás es que muchos chicos terminan su primer día de fiebre y van al jardín, u otros van con fiebre. Este es un problema social que es difícil de controlar y por lo cual estas enfermedades se transmiten. Eduardo, te agradezco enormemente. Para hacer un pequeño resumen, si tiene mucha frecuencia respiratoria, si tiene fiebre y si tiene dolor, siempre hay que consultar. Más vale una consulta de más que no una de menos. Prevenir vacunación. Aislar, lavarse las manos y estar tranquilo. Y siempre consultar. En el próximo bloque vamos a puntualizar más sobre chicos, suicidio y sirve o no la meditación. Se ha quedado tranquila en su casa y que con una buena vacunación, con el lavado de manos, evitar contacto con chicos que están resfriados o que estén enfermos, se pueden evitar. Y no hay que entrar en pánico por lo que se puede comunicar o lo que se puede decir a través de los medios de comunicación. Lo más importante es que consulte a su médico y que le tenga a confianza a su médico. Así tenga que ir 10 veces y así tenga que ir al hospital 10 veces. Es preferible ir más que no después sufrir las consecuencias.